Hola a todos, bueno, en este video les quiero presentar un driver utilizado para el LED de 1 Watt, que son estos. En este caso se trata del driver AMC7135. ¿Cuándo debemos utilizar un driver? Cuando comenzamos a utilizar LED de potencia, como estos, que son a partir de 1 Watt, los que necesitamos que circule una corriente constante por nuestro LED para que funcione de forma eficiente. Con el driver, por ejemplo, en estos LED de 1 Watt, lo que se necesita es una corriente constante de 350 mA. Entonces utilizamos estos drivers, ya que si utilizamos resistencias de potencia, estas comienzan a variar su resistencia con el aumento de temperatura debido a la potencia que se necesita en estos LED y así también varía la corriente que circula por nuestro LED. Entonces podría estar circulando más corriente de la que necesita para un funcionamiento óptimo con lo que estaríamos acortando la vida útil del componente. Bueno, acá les presento el driver AMC7135. Este es un componente que viene de tamaño montaje superficial, que cuenta con tres patitas. Una pata sería la alimentación, otra la masa y esta que sería la salida, que es donde conectamos nuestro LED. Acá lo tenemos, está soldado en una plaquita, no sé si se llega a enfocar, no se lo enfoca. Bueno, como ven es muy chiquito, se lo utiliza en linternas. Mi idea, bueno, es utilizar una linterna con un LED de 1 Watt y también se pueden combinar varios de estos drivers para manejar, por ejemplo, un LED de 3 Watt. Utilizamos dos de estos drivers y ya tendremos la corriente necesaria para un LED de 3 Watt. El circuito básico es este. Acá tenemos el driver, nuestro LED. Se necesita una tensión mínima de 4,5 voltios hasta 6 voltios para alimentarlo así directamente. Acá tenemos nuestro LED conectado a lo que sería la pata de salida. Y esta configuración nos estaría entregando una corriente constante entre 340 y 370 miliamperes. Otras configuraciones que se pueden hacer con este circuito serían las siguientes. Es así, lo único que le agregamos acá es este diodo que nos sirve para proteger contra conexión inversa de la batería. Esta otra configuración, si tenemos una batería de 9 voltios, acá ponemos un zener de 5 voltios para tener una alimentación constante de 5 voltios con su respectiva resistencia de polarización. Como les dije, también podemos utilizar dos drivers de estos para alimentar un LED de 3 Watt. Un LED de 3 Watt necesita unos 700 miliamperes de corriente constante. Entonces, deberíamos juntar, poner en paralelo dos de estos drivers. Acá tenemos el LED de 3 Watt, el diodo de protección y acá estarían los dos drivers. Conectándolo de esta manera, tenemos 350 miliamperes circulando por un driver y por el otro. Y así tenemos los 700 miliamperes que necesitamos en nuestro LED de 3 Watt. Otra configuración que podemos hacer, si queremos conectar, armar una lámpara, que es lo que voy a intentar hacer. Por ejemplo, queremos utilizar una fuente, tenemos una fuente de switching de 12 voltios y la queremos conectar con nuestro driver. Podríamos conectar 3 LED en serie, directamente conectados a la fuente de 12 voltios. A estos los conectamos a la pata de salida de nuestro driver. Y la alimentación, como no podemos alimentarlo con los 12 voltios, si no lo estaríamos quemando nuestro driver. Conectamos de los 12 a un 7805, que es un regulador, que nos regula 5 voltios de tensión. Y a eso lo mandamos a la alimentación de nuestro driver. Y así podemos conectar con una fuente de 12 voltios, 3 LED de 1 Watt a nuestro driver. Acá tenemos ya montado en nuestro protoboard el LED de 1 Watt con el driver AMC7135. Le pusimos, para medir la corriente con un amperímetro. Ahí está, el amperímetro lo conectamos entre lo que es la pata menos de nuestro LED y lo que sería la salida del driver, que es donde tenemos que conectar el LED. En esos puntos conectamos el amperímetro. A esto lo vamos a estar alimentando con una fuente de tensión, nuestra fuente casera, regulable. La pusimos en 4,5 voltios, lo que es la mínima tensión necesaria para que este driver nos entregue 350 mil amperes. Ahí estamos conectando un multímetro y vemos que tenemos 4,5 voltios. Bueno, ahora vamos a conectar para poder medir la corriente. Conectamos aquí. Ahí está prendido nuestro LED. Y nuestro multímetro nos marca una corriente de unos 357 miliamperes. Así nos estaría manteniendo esta corriente constante circulando por nuestro LED, que es la corriente necesaria para que funcione de forma eficiente. Acá está el LED, el driver. Ahora estamos mostrando la otra configuración posible que podemos hacer si queremos alimentar con una fuente de 12 voltios. Podemos conectar 3 LED de 1 W en serie, pero lo que vamos a necesitar es un regulador, que sería este, el 7805, y con este regulador alimentar nuestro driver. Ya que no lo podemos alimentar, ya que no lo podemos alimentar, ya que no lo podemos alimentar con los 12 voltios directos de la batería. Entonces, acá tenemos, por un lado, los 3 LED de 1 W en serie, que están, estos si están conectados a la alimentación de 12 voltios. Acá tenemos un 7805, conectados a los 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 12 voltios y tenemos 5 voltios regulados. Y acá tendremos nuestro driver. Vamos a medir para ver las tensiones. Acá conectamos la alimentación. Y tenemos unos, casi 12 voltios. Y vamos a ver, acá tenemos, esta sería la pata de alimentación de nuestro driver, la que tenemos que alimentar con 5 voltios, que vienen desde el regulador. Y acá, efectivamente, tenemos casi los 5 voltios. Bueno, ahora vamos a conectar el amperímetro para ver la corriente que estaría circulando por estos 3 LED. Acá tenemos el amperímetro. Está conectado de la misma manera, lo que sería la pata negativa que sale de esta serie. La mandamos a una entrada del amperímetro y la otra entrada, pata del amperímetro, este sería, iría en lo que es la salida del driver, donde tenemos que conectar los LEDs. Conectamos. Ahí tenemos los 3 LEDs de 1 W encendidos. Y tenemos una corriente de unos 352 miliamperes. Así, de esta forma, podemos utilizar un driver para conectar 3 LEDs de 1 W utilizando 12 voltios de alimentación y un 7805. Ahí está. Vamos a desconectar. Ahí está. Bueno, la idea que tenemos es utilizar este mismo circuito, pero vamos a hacer una lámpara con 10 LEDs de 1 W. Entonces vamos a necesitar este, vamos a tener que hacer este mismo circuito utilizando un 7805 y vamos a usar 4 drivers. Porque vamos a necesitar 3 series de 3 LED de 1 W con lo que tenemos 9 LED y después vamos a utilizar un LED conectado directamente al driver. Eso lo vamos a ver en otro video. Cualquier consulta, ya saben, estoy a su disposición. Cualquier consulta, ya saben, estoy a su disposición.